Hola bunis, como andan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión volvemos a Blocks Fruits y estaremos yendo a cazar el Leviathan nuevamente, pero esta vez vamos a hacerlo de una manera muy pero que muy interesante porque estaremos haciéndole daño infinito al Leviathan, si, así como lo oyen chicos les voy a presentar una fruta capaz de hacerle daño infinito al evento marítimo más poderoso del juego una particularidad que tiene la fruta que vamos a utilizar en el día de hoy es que es de rareza común y te estarás preguntando, ¿qué fruta común puede hacerle daño infinito a un evento marítimo tan poderoso como el de Leviathan? pues amigo mío la respuesta la tengo en mi mano, se trata de la fruta humo, si voy a ir a cazar a Leviathan con la fruta humo y vamos a hacerle daño infinito, o al menos vamos a intentarlo en el día de hoy tengo este equipazo que estarán viendo por acá, todos miembros de mi servidor de Discord así que si ustedes quieren participar en futuras cacerías de Leviathan, ya saben, únanse al Discord y nos vamos a divertir y a bailar y a gozar todos juntos al menos una vez cazando este evento marítimo let's go, todos juntitos eh, mirá esto es lo que parece, ¿qué estaremos haciendo acá todos unidos no? nos estamos man... ¡eh! ¿me robaron la billetera? ¡che! ¿quién fue? ¿quién fue? ¿estamos todos juntos acá? no sé quién me robó la billetera chicos ay bueno, 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 menos mal que tenemos a un portal que nos separó un poco porque ya me estaba sintiendo asfixiado con esto dicho vamos a hablar con el NPC Spy, vamos a darle a Klus, vamos a comprar una pistita tímida el Leviathan está ahí fuera, ve antes de que cause más destrucción, como me gusta leer ese mensaje chicos bueno chicos, vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy, vamos a adentrarnos en el mar hasta la zona 6 y una cosa que quería comentarles es que hace poco chicos subí una guía acerca del evento del Leviathan todas las dudas que puedan llegar a tener acerca del evento van a estar respondidas en ese video así que yo se los recomiendo ver chicos, ahí explico temas como el cooldown, cosas muy importantes que sí o sí hay que saber chicos antes de ir a cazar el Leviathan para que así puedan cazarlo de la mejor manera, de la forma más rápida y que todos consigan el corazón del Leviathan estoy pensando chicos, ¿será realmente buena la fruta humo? porque yo hice la introducción pensando que realmente iba a estar poderosa la fruta pero a lo mejor ahora me encuentro con el Leviathan y terminamos muriendo, espero que no además somos un equipo de 8 personas por lo cual seguramente no tengamos mucho problema para matar al Leviathan de hecho seguramente lo hagamos bastante rápido pero no puedo evitar sentir un poquito de miedo porque voy con una fruta común del CA1 o sea, hay gente que tira esta fruta en el CA1, imagínense utilizarla en el CA3 contra el evento marítimo más poderoso de la zona 6 o sea, esto va a estar muy complicado chicos, pero confío en la fruta humo, yo confío en ella tenemos un chancho mareado en el equipo que no entiendo que está haciendo la verdad ¿qué hace el chancho ese? ahí viene, venga chanchito, venga, venga que tengo zanahorias a ver si se sube el chancho, que le cuesta un poco ay, bueno el chancho está borracho me parece, el chancho antes de entrar se bebió alguna que otra copa che, vamos a perder el barco a este paso, ay como cuesta subir al barco chicos les está costando el team eh, el team al parecer no, 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 perdimos el barco chicos, es que teníamos un mamut, teníamos un chancho que estaba bastante perdido la verdad no sé si no nos había mandado alianza o que era lo que había pasado, pero no, no sabía donde estaba el barco aún así no pasa nada, hacemos reset y volvemos todos juntos no, 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 pero en zona 2 nos sale un terror shark chicos, en zona 2, miren, terror shark, increíble eh pero bueno, tenemos un equipazo, somos como 10 personas el día de hoy miren como cae la vida del terror y yo no lo he tocado ¿dónde está el pincho? ni siquiera lo veo, oh my god, oh my god, que palizón que palizón se acaba de llevar este terror shark, mamita querida eh ah, que no ha muerto todavía eh, ¿dónde está? ¿dónde está terror? ay, ahí te vi, perfecto, pues nada chicos, terror shark a casa oh, 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 uh, 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 uh Los ataques de Reviatán no corten esta habilidad. Y vamos a empezar a ver el daño que vamos a ir haciendo. Hola, por favor, fruta smoke. Ahora, no, no, ya me la cortaron. Bueno, esto arrancó, arrancó muy mal, eh. No te voy a mentir. Ahora sí, con la F, vamos. No, me la vuelven a cortar. No, no, fruta humo, por favor, no me dejes tan mal, eh. No me dejes tan mal que por favor que el título del video no sea engalloso. Vamos con la F, ahora sí, mirá el daño infinito, el daño infinito. No, esto es una vergüenza, eh. La fruta humo, solamente a mí se me ocurre venir con la fruta humo, que no le hago daño. Que más rápida la cola que yo. Vamos, ahora sí, vamos con el daño infinito. Oh, oh, ahora sí, eh. Cuidadito, cuidado con el daño infinito. Ay, chicos, la smoke está OP, eh. Tienen que nerfear a la fruta humo porque está muy fuerte. Mirá este daño, papu, lo que pego. Che, fuera de bromas, para ser una fruta común no está tan mal, eh. Con la F, miren el daño como escala. Está escalando, escala, escala. Escala como Indiana Jones con su látigo. Ay, vamos a pegarle con la ráfaga de humo por ahí. No le alcanzamos, sí le alcanzamos, perfecto. Uy, 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 pero bueno. ¿No será esta la mejor fruta que hay en el juego actualmente? Más mira que haría la humo, está OP, ¿no? Vamos, esta parte está por morir. Le seguimos pegando. F, 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 es lo que tiene, chicos. Mucha constancia para golpear. Lo malo es que el Leviathan te echa hacia atrás y te corta la habilidad. La verdad, chicos, la fruta humo es un poco basofia. Puede que en el título lo haya mentido un poco, pero fue sin querer, chicos. Realmente pensé que esto iba a estar mejor. Ok, vamos, ahora sí. Mirá el daño, mirá el daño de la fruta humo. Fruta normal. Muchos jugadores la tiran en el Sia 1. Yo te la uso para cazar a Leviathan en el Sia 3. Mirá el daño que le hice con una sola habilidad, eh. De locos, de locos, de locos. Ráfaga de humo. ¡Sí! Matamos una de las partes del Leviathan con la fruta humo. Este video es un éxito, chicos. ¿Qué pasa, mamut? ¿Todo bien? Ahora vamos a matar la última parte de la cola. Y luego ya nos quedaría tan solo la cabeza y conseguir el corazón. Importantísimo, perfecto. Voy a meterle el resto de habilidades de la humo a ver si vale la pena. Eh, no, no valen la pena. Vamos, perfecto. Le metemos el combo de sanguínea acá. Muy bien. Y ahora la F de la fruta humo. Mirá esto. Mirá esto es lo que es. Oh my god, oh my god. Qué daño. Ay, Dios, cómo te miento, eh. Te estoy mintiendo en la cara. Te pido perdón, papu. Pero en mi mente esto iba a ser un video revolucionario. En mi mente la fruta humo iba a ser mejor que tener una mamut. Pero al parecer no era tan así la cosa. Pero bueno. Metemos el combito por ahí. Metemos la Z también. Metemos la F. Pero me revolía el bicharraco. Ahora sí, nos volvemos a acercar. Vamos con la F de nuevo. Vamos a matar nuestra segunda cola. Excelente. Y ahora queda tan solo la cabeza del Leviathan. Es hora de conseguir una miniatura épica. Épica Pumba. Oh, oh, oh. Cuidadito que no levanta la cabeza el Leviathan, eh. Está asustado. Miren todas las dudas que tenemos en el equipo. Qué loco. Che, cuidado que me muero, eh. Cuidado que me muero con la tontería. Vamos con la humo, chicos. Vamos. Le pegamos a la oreja con la humo. Ay, bueno. Pero me echó hacia atrás. Tiene miedo. Tiene miedo la lagartija. Qué pasó. Tiene miedo. Ay, bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó, Leviathan? Ay, bueno, bueno. Ay, papi. ¿Tanto vas a pegar? Cuidado que me mata con la tontería. Cuidado que me mata con la tontería. Cuidado. Cuidado que morimos y quedamos como unos paquetes. Por favor, no. Por favor, no. Que este video tiene que tener un final feliz. Perfecto. Subimos con la humo. No le puedo pegar con la fruta a humo, chicos. Es increíblemente difícil. Pero bueno, acá tenemos la cola. A la cual le podemos pegar un poquito de garronero acá. Ya que es más fácil no golpearle la cola que la cabeza. Porque desde la cabeza salen todas sus habilidades. Sin embargo, desde la cola, como pueden notar, le podemos hacer un daño acá de locos. Ok, muchas personas dirán que esta es una estrategia de cagón la que estoy haciendo. En vez de hacerle focus a la cabeza del Leviathan, le hice focus a la cola del Leviathan. Pero cuidado que tengo muy poca vida. Y honestamente tengo miedo por lo que pueda llegar a ocurrir. Así que me voy a activar la V3. Y espero que esto no me quite mucha vida, ¿eh? Cuidado. Cuidado que morimos. Ay, que muero. Ay, que muero. Ay, que muero. No, por favor, no. No. Si muero, chicos, me da algo, ¿eh? Por favor. Por favor, no. Por favor, no. Vamos a subir un poquito. Ay, que choqué contra la pared invisible. Ustedes no vieron nada, chicos. Vamos. No. Me muero. Que me muero. El escudo, el escudo, el escudo, el escudo, el escudo. ¿Dónde estás? El escudo. El escudo, el Leviathan. Ay, que me muero. Ay, ay, ay. Bueno, ahora tenemos un poquito más de vida. Aunque sea, a ver si aguantamos con esto. Y vamos a acercarnos. El problema que tiene la fruta humo, chicos, es que mientras estás tirando la habilidad F, no te curás. Entonces, eso hace que te regeneres muy, pero que muy despacio. La vida se te regenera muy, pero que muy lento. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos dar el último golpe. No vamos a dar el último golpe, pero... ¿Qué más marracho? ¿Qué más marracho, chicos? La fruta humo, la verdad. Ahí tenemos el corazón, al menos. A ver si encontramos el barco. Ok, ya lo encontré. Aquello es el barco, ¿verdad? Vamos a ir rápido. Ni siquiera te sirve para volver de forma rápida al barco, porque miren lo lento que voy. Miren lo lento que voy volando. Me rica más ir nadando, literal. O sea, para nada servirle a humo. No te voy a mentir. El título fue muy engañoso. ¡Eh! ¿Qué le pasa al barco? No, por favor, que no se bugue el barco, ¿eh? Que no se me bugue el barco, porque ahí sí que me da algo. Ay, bueno, bueno. Menos mal que llegamos a tiempo para sacarle la maldición que tiene el barco. ¿Qué pasa con el barco? ¿Qué pasa con el barco? ¡El barco! ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está el corazón? ¿Mis compas? Para acá. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ay, qué rápido, eh! ¡Ay, qué rápido! Porque perdimos mucho tiempo con el bug. Más o menos a unos 67 metros. Ahí estamos más que bien. Vamos. Nos ponemos en el arpón. Apuntamos hacia arriba. Un poquito hacia la izquierda. Tiramos el gancho. Me cago en todo. No, por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. O está enganchado. No está enganchado, ¿no? Porfa. Que alguien me salve. Que alguien me salve. Porque este video va a ser un fracaso. Si no, ¿eh? Chicos. ¿Qué acaba de pasar? Yo le emboqué al corazón, ¿no? Tan malo no soy. Le emboqué al corazón. ¿Por qué no lo enganchó? Y luego no podía tirar otro gancho más. Se me había quedado bugueado. Y dejó un compañero para que lo haga. En fin, chicos. En este momento, este video termina por acá. Lamentablemente no pudimos enganchar el corazón. Un fail terrible. La verdad, este video fue fail tras fail tras fail. Una locura total. Pero bueno, me divertí. Que es lo importante. Perdimos el corazón, ¿eh? Ay, Dios. ¿Cómo vamos a perder el corazón? ¡No! Miren, pirañas. Cómanme. Me lo merezco. Sí. Merezco ser desayuno de piraña. Porque la verdad, que impresentable el nivel del día de hoy. Cómanme, pirañas. Y por favor, despequenme en otra parte del océano. Porque la verdad que esto fue un papelón. 2000 de bounty perdí. Ay, Dios. En fin, chicos. De momento, el video termina por acá. Lamento mucho que no haya tenido un final feliz como quería. Pero bueno, es una moraleja de la vida. No siempre los finales son felices. 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 ¡Suscríbete al canal!